Una sobanita, otro mundo abajo, otro mundo abajo, otro mundo abajo, otro mundo abajo, y como dicen, otro mundo arriba, otro mundo arriba, otro mundo arriba, y saquen el pañuelo, a ver, todos bailando, todos bailando, eh, 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 a ver, ¿dónde están los hombres? Sáquen el pañuelo, levanten los brazos, levanten los brazos, levanten los brazos, guarden el pañuelo, guarden el pañuelo, guarden el pañuelo, guarden el pañuelo, Hagan una rueda, hagan una rueda, hagan una rueda, giren esa rueda, giren esa rueda, giren esa rueda, giren esa rueda A ver los familiares que pasan de bailar con los novios que les pasen todos Pasan dos al centro, pasan dos al centro, deshacer la rueda, deshacer la rueda, deshacer la rueda, deshacer la rueda, hagan una cola, hagan una cola A ver, a ver todos, dice, todos moviendo la cintura, eh, 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 a ver, moviendo, dice, hagan un relajo, hagan un relajo